¡Hola, hola, 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 hola! Les saludo a todas las mamitas de Mundo Mágico Belén. Las mamitas del aula de los gatitos, las mamitas del aula de los conejitos, las mamitas del aula de jirafitas, las mamitas del aula ardillitas, las mamitas del aula de los leoncitos y las mamitas del aula de los ositos. El día de hoy les vengo a hacer una invitación. ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? Te cuento. ¿Sabes que este domingo se celebra algo importante, cierto? ¡Claro que sí! Celebramos el Día del Papá, el Día del Padre. Y en el taller de pastelería se está horneando una dulce sorpresa. ¿Ya viste la dulce sorpresa, mamita? ¡Muy bien! Vamos a hacer alfajores para papá. ¿Sí? ¿Tú quisieras aprender a hacer alfajores? ¿Sí? Todos los trucos de la masa, qué tipos de alfajores hay, qué le podemos agregar para hacer una masa más rica. ¿Sí? ¡Muy bien! Te invito, vamos a hacer una clase en vivo vía Zoom. ¿Ok? ¡Listo! Y para estos alfajores de papá, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Te mando esta invitación con antelación para que tú puedas conseguir estos ingredientes y así poder hacer alfajores para el Día del Padre. De repente, puedas hacerlos también como una opción de negocio. ¡Claro que sí! Los alfajores son baratos y fáciles de hacer y los podemos emplear en diferentes ocasiones. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que te mandé esta invitación, va a ser el día viernes a las nueve y media de la mañana. Vamos a hacer dos bloques de media hora cada uno. ¿Sí? Vamos a hacer dos bloques de media hora cada uno. Empezamos el primer bloque de nueve y media a diez y el segundo bloque de diez a diez y media. ¿Sí? Voy a pasar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos alfajores y para poder hacerlos en vivo. Así con ustedes, todas juntas. ¿Les parece? Muy bien. Ahora voy a traer los ingredientes. ¡Lista! Agarra lápiz y papel. Empezamos. Para hacer estos ricos alfajores para papá, vamos a necesitar 250 gramos de harina preparada. ¿Sí? Vamos a necesitar también 250 gramos de maicena. 250 gramos de margarina, de preferencia sin sal, pero si tienes la margarina con sal no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. 5 cucharadas de azúcar en polvo. También le llaman azúcar glas o azúcar finita. 6 cucharadas de leche fresca. En caso no tengas leche fresca, puedes usar la leche de tarro, 3 cucharadas de leche de tarro y 3 cucharadas de agua hervida. ¿Sí? Muy bien. 2 yemas. 2 yemas. Muy bien. Eso es con respecto a la masa. Para el relleno, usamos manjar blanco. ¿Sí? De la marca de tu preferencia. Y azúcar en polvo. Esos son los ingredientes para nuestro rico alfajor para papa. Ahora, si tú quieres decorarlo de repente de otra manera, puedes usar chocolate cobertura para poder hacerte de repente algún nombre. Vamos a necesitar, en caso lo desees, una tabletita de cobertura de chocolate. ¿Sí? Muy bien, amigas. ¿Listo? Listo a los ingredientes, lista la fecha. Nos vemos este viernes a las 9 y media de la mañana. Sí, tenemos una cita. ¿Quieres aprender a hacer estos ricos alfajores? Muy bien. Entonces, nos vemos. Les mando un besito y nos vemos este viernes a las 9 y media de la mañana. Muchas bendiciones para cada hogar. Un gran abrazo sincero. Que Dios los bendiga.